Cada 2,8 segundos, alguien muere de sepsis. La sepsis es una emergencia. La sepsis es la vía final común a la muerte de la gran mayoría de las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Surge cuando, al combatir la infección, el sistema inmunológico daña los propios tejidos y órganos de la persona. Esto puede conducir a la falla orgánica y, en última instancia, a la muerte. La mayoría de las infecciones pueden causar sepsis, incluyendo las infecciones virales. Entre ellas se encuentran infecciones comunes como neumonía, infecciones urinarias, infecciones en el abdomen, infecciones de la piel o heridas o meningitis. La gripe estacional, la COVID-19, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el ébola pueden provocar la sepsis. Más del 80% de las infecciones que conducen a la sepsis se contraen fuera de un hospital. Cualquiera puede contraer sepsis. Las personas con un sistema inmunológico debilitado están especialmente en riesgo. Esto incluye a los adultos mayores de 60 años, los niños menores de un año, las personas con enfermedad crónica del pulmón, hígado o corazón, las personas con diabetes o sida y las personas sin bazo. Pero la sepsis puede ser prevenida. La forma más fácil de prevenir la sepsis es prevenir la infección en primer lugar, lo que se puede hacer a través de la vacunación y la higiene básica. Si una infección ha provocado sepsis, debe ser reconocida rápidamente y la fuente de la infección debe ser tratada con antibióticos. El tratamiento temprano de las infecciones y el reconocimiento temprano de la sepsis salva vidas. La sepsis puede ser detectada por síntomas como sentir que vas a morir, escalofrío, dolor muscular y fiebre, piel moteada o pálida, si orina poco en el día, insuficiencia o dificultad respiratoria, sistemas neurológicos como confusión. La sepsis es la causa de muerte más evitable en todo el mundo. Afecta de 47 a 50 millones de personas cada año. Al menos 11 millones mueren. Muchos sobrevivientes se enfrentan a consecuencias a largo plazo, como la pérdida de algún dedo o extremidades, mala memoria y concentración o trastorno de estrés postraumático. Se puede evitar mediante la vacunación, medidas de saneamiento como el acceso a instalaciones sanitarias limpias y agua limpia, parto limpio y, sobre todo, conciencia. Usted puede ayudar a poner fin a la crisis de la sepsis. Dígale a sus seres queridos. Participa en el Día Mundial de la Sepsis el 13 de septiembre de cada año. Dona para ayudarnos a crear conciencia, prevención e investigación. Mientras estabas viendo este vídeo, más de 70 personas murieron por sepsis. La sepsis es una emergencia. Cuanta más gente sepa acerca de la sepsis, más seguro es todo el mundo. Detén la sepsis. Salva vidas.